Buena gente, ¿cómo va? El León, bien por suerte, pero operado por todos lados otra vez más Y lo que dijo Canosa, que Javier tiene periodistas que lo bancan por miedo Porque se le tiembla las patas, no pueden hablar mal de Milley, no, no, no Y todo eso, la verdad que no sé si es tan así Porque para mí la verdad, por ejemplo, no sé, crees tomar de periodista operador de Milley a Babi Dijo que le dijeron que Milley es un invento de los K para no sé qué verso Y la verdad que da muchas gracias muchachos Porque después los saluda a los besos, a los abrazos y todo eso Cuando lo tiene enfrente, mirá Me parece mucho a mi teoría de hace seis meses Que Javier estaba inventado por lo mismo que hoy lo combaten Para llegar a la final como en feliz domingo Y voltearlo como prometen en tres meses porque no tiene estructura Porque las listas de Javier son todas peronistas Puestas por los gobernadores y los intendentes O sea, Javier va a ser un presidente sin poder Porque donde levante un dedo va a estar apretado Por cambiemos que va a tener mayoría en la cámara Va a estar apretado por el peronismo que le puso a los legisladores Primero, Babi le pegó a Milley Pero después, unos minutos después Como hace Canosa directamente, le pega a Milley Y después dice que va a votar a Bullrich, ¿no? A una ex montonera y a una persona que no puede decir dos palabras seguidas Digamos, o sea, habla peor que yo Y encima quiere ser presidente La verdad que yo estoy para más entonces Tengo que tener ahí un medio ahí como Navarro Ahí con todos los operadores, no sé Digo, digo A ver, Milley es un invento Pero del rating, o sea, digamos Es un invento del mercado Que fue famoso debido a que todo el mundo lo quería escuchar Después aprovechó que los gobernantes eran tan malos Que se hizo más famoso todavía Y eso llevó a que Calaca sea candidato en el 19 Cuando probablemente hubiese sido Javier Milley Pero decidió no hacerlo Así es Milley había sonado como candidato en el 19 Pero terminó siendo expert Expert, sí, era un invento de los K La verdad que ahora está en Cambiemos O sea, digamos Tienen un topo Que lo saquen a las patadas, diría yo, ¿no? En fin Milley lucró con las desgracias económicas Como yo estoy lucrando con eso mismo Aprovechó el bug y se metió Bien por él y bien por mí Lástima por ustedes, pero bueno Ayer fue a la matanza y Canosa ¡No! No fue nadie, mirá Hoy, muchos medios que lo bancan a Milley Mostraban la fabulosa caravana en la matanza Pero bueno, alguien con un dron tomó las imágenes A ver Y parece que la gran caravana era una caravanita ¿No? Tenemos las imágenes por... Ahí está Esta era la caravana Parece un velatorio El coche fúnebre Esta era la caravana de Milley Claro, tomada de cerca Era un montón Tomada desde arriba, ¿no? Desde una raza La caravana era una caravanita, ¿no? El viejo truco de hacer un primerísimo plano Y mostrar a la gente ahí peleándose por acercarse Y cuando uno toma distancia como en este dron Claro Totalmente Es muy poca gente Ahí hay 100, 200 personas como máximo Sí, poca gente En fin, pero bueno Te la quieren vender bastante cambiada A ver Milley ha tenido marchas multitudinarias En donde llegaba mucha gente Cuadras enteras Puede ser que Javier Milley haya tenido dos gatos locos Pero me parece que se sumó más gente después Porque según me dijeron que me contaron Eso fue al principio, ¿no? Así que cuando yo vi más videos También había más gente a los costados Todo eso Así que Canosa Saca de contexto todo Y bien Será poca gente Pero la verdad Que esa poca gente Que no es paga Hace llorar a los K Ya que piden básicamente Que no lo vean Que no lo escuchen Y que más o menos Lo censuren Y lo metan presos Mirá He coincidido Con algunos Que han empezado A expresar Una idea De que No hay que caer En la provocación Que El candidato de la libertad Avanza Está proponiendo Todos los días Como método electoral Como forma De campaña electoral ¿Quién está dispuesto? Creo Que nadie Porque Dicen tantas andeses Que lo único que falta Es que pronto Salgan a decir Y bueno Mirá La democracia no funciona Como sistema Vamos a ver qué Vamos a volver a la dictadura Entonces Como pavote Muchos salgan a decir Sí, sabés qué Tiene razón Y discutamos sobre eso Que lamento Que los últimos gobiernos Constitucionales No lo hayan Llevado a la práctica Una ley Que castigue El negacionismo En la Argentina A ver Tanto que miran A Europa Tanto que se vanaglorian Con otros países A ver si en la Alemania Actual Van a poder Hacer En una legislatura Un acto Reivindicatorio A Hitler Van presos Señoras y señores Cómo lloran los muchachos El otro día Victoria hizo un acto Para las víctimas De los montoneros Y obviamente Lloraron los zurdos Por todos lados Y cómo no van a llorar Y el gato ensobrado Uno más El cine es hermoso Y en los oca Los meten Que no lo escuche Que no le des bola No sé qué verso Hasta llegaron al punto De que lo quieren meter En cana Dejate joder Hermoso Pero dicen estas cosas Y al otro día Estaban en C5N Por ejemplo En la marcha de Milley En la matanza Y la verdad Que es una joda Piden que no lo escuches Pero después agarran Y van a buscarlo Para una entrevista Para ver Milley Milley Qué decís Qué haces acá en la matanza Cómo estás Por favor hablame Para mostrar lo que hace Y no hace El día de ayer Volvieron a repetir Que hay que meterlo En cana también Mirá Y frente A los negacionistas Frente a los negacionistas Frente a lo que No hay que entrar A la provocación De lo que nos proponen Debatir Algo que en la historia Que en un histórico Y hay conciencia Histórica De lo que eso significó Nadie lo discute Y fíjese Fíjese El ejemplo Viene Pero mire Como anillo al dedo Para este momento De la Argentina Lo que pasó En Nueva York En estos momentos Se está concretando Dos días seguidos Queriendo mandar en cana A Javier Y tiene un punto El salameste Se redurmieron En no mandar Una ley Para meter en cana A gente como Victoria Nos subestimaron Y apareció Una persona A cuestionar Todos los curros De los zurdos Y gracias a León Se puede lograr Hoy en día Todo lo que está haciendo Victoria Darle un poco más De visibilidad A la gente Que ha sufrido A los montoneros Es todo cine Y bueno Vamos a ver Si ganamos En primera vuelta O en balotage Bullrich Está full gaga Así que tenemos Que comerle Lo poco que tiene Porque o sea Digamos Es un cachivache Y el salame Del economista Este melcoñán No dice absolutamente nada Es todo fío con tuco La inflación Hay que bajarla Con un tacle Y todo ejemplo De fútbol Para no explicar Absolutamente nada Totalmente bearish Y disolución amarilla Inminentemente De fútbol